de un nuevo invitado, un deportista, un joven deportista paralímpico, esa, yo quería esa, yo quería el hombre, el gaucho, Rodrigo Romero, doble medallista en Santiago 20-23, Rodrigo Romero el gaucho, aquello que lo están viendo a través del streaming, ahora nos va a contar por qué le dicen al gaucho, que ganó la medalla dorada en la categoría BC3 en pareja junto con Estefanía Ferrando, que seguramente allí de Entre Ríos nos está mirando, una final tremenda, Argentina perdía y el hombre que hoy nos acompaña metió dos bochazos impresionantes y puso el partido 6-5 y después también ganó una medalla plateada en individual, partido que ganaba 4-2 y el brasileño enfrentó, metió tres bochas tremendas y se puso el partido 5-4, pero ganó en su primer juego para Panamericano la medalla dorada y la medalla plateada, y la medalla dorada les permitió a Rodrigo y a Estefanía estar clasificados para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Rodrigo, buenas noches, bienvenido por primera vez a Paradeportes Radio, aquí estamos con Ariel Cuasi, un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Maxi, Ariel, muchas gracias por la entrevista y acá estamos, llevamos de entrenar hace un ratito, así que muy, muy bien. Bueno, aparte ganador, ¿sí? Ayer, antes de ayer, del premio Lobo de Mar Individual, de Deporto Adaptado, así que también felicitaciones por estar subiendo en Mar del Plata. Vos sos de Moreno, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias. Y sí, soy de Moreno, barrio Madiló, pero bueno, en 2019 tuve el accidente, que en base de ahí, vamos a contar un poquito por qué me hice mi caucho, tuve un accidente cervical y medular en el año 2019, era jinete, y bueno, caí mal de un caucho de jinetidad, rompiéndome la quinta y la sexta cervical. Y bueno, después me operaron en La Plata, de ahí me trasladaron a hacer rehabilitación en Irareps, acá en Mar del Plata, y ya quedé afincado acá, porque conocí el deporte. Una de las cosas por las cuales me quedé en Mar del Plata fue por bochas, y bueno, ya después empecé a ir a los entrenamientos de boina y ya quedó el gaucho. Ahora soy el gaucho bochero, digamos. El gaucho bochero, buen título. Ahí, bueno, contabas un poquito todo lo que te había ocurrido, y hay un jugador muy importante que es el entrenador de la selección argentina, ¿no? Corregime, Cristian Rosado, que en esa búsqueda él trabaja en Cideli, ahí una institución fantástica de Mar del Plata, vinculada a todo el deporte adaptado desde hace más de 30 años, y bueno, en la búsqueda, ¿no?, en centros de rehabilitación, le pasaron tu nombre, conociste el deporte, y esto, bueno, como decís, no hace mucho, hace apenas dos años empezaste a jugar a las bochas, y hace un año y dos meses, tres meses, que estás en la selección. ¿Cómo fue Sidi Vuelta con Cristian Rosado? ¿Cómo te motivó, Cristian? La verdad que va a ser bastante de creer o reventar, ¿no? Pero yo el 3 de noviembre de 2019 tuve el accidente. El video de... Yo tiré una pelotita de media por una canaleta en Inareps, lo vio Fernando Russo, que era kinesiólogo de la selección, y él se lo mandó a Cristian, y ahí me empezaron a insistir para que vaya. Yo medio negado, porque era muy reciente el accidente, le decía que sí, que iba a ir a Fernando, pero, sinceramente, estaba un poco cerrado, hasta que un día decidimos ir. ¿Qué día pude haber asistido por primera vez a conocer el deporte? 3 de noviembre, pero de 2021. Así que ahí comenzamos, Cristian me empezó a incentivar, me dijo que se podía hacer recreativo, o a modo competitivo. Pasaron, nosotros nos íbamos a volver a Moreno, ahí, ni bien comenzar a 2022, pero bueno, creo que tomé la mejor elección de decir, no, quiero hacer este deporte, pero a modo competitivo, y comencé en 2022, tuve el primer nacional, me fue bien relativamente, porque las teníamos a Stefi, y a Micaela Salvador, y yo quedé cuarto, con ellas dos por delante, y otro chico más de acá de Mar del Plata. Y bueno, ese fue el primer escalón, y la verdad que me gustó mucho, y Cristian se reía, de lo que dije en una entrevista anterior, la verdad que él me fue arriando, me fue llevando al alto rendimiento, fue todo mérito de él en gran parte, porque él apostó desde un principio a darme un lugar en la selección, puso, digamos, toda la ficha como un proyecto a Los Ángeles, 2028, y va a ser un proyecto a largo plazo, y bueno, yo, la verdad que es un deporte que me gusta muchísimo, es mucha táctica, estrategia, concentración, muchísimos factores, y la verdad que me comprometí, como les decía, me enamoré de este deporte, y bueno, empecé a estudiar a los rivales, a ver cómo jugaban, de a poquito me pude comprar mi primer juego de bocha, salí por primera vez en 2022, teniendo menos de un año de bocha, salí ya con el seleccionado a Cali, y nos fue bien con Stefi, obtuvimos una medalla de plata, y después nos tocó ir al mundial, ya como pareja, fuimos en individual, pero bueno, la verdad que estaba todavía como arrancando, estaba muy verde, para el alto rendimiento de un mundial, el individual fue regular, si bien, bien plantado dentro de la cancha, pero me habían tocado el Maradona, el Maradona asiático, el primer partido, y el Neymar, una cosa así, para explicarlo con algunas palabras, y bueno, en pareja, en el mundial, la verdad que, nos fue bien, dentro de todo, si bien Stefi es una jugadora muy experimentada, quedamos séptimos, de 15, 16 parejas, si mal no recuerdo, así que bueno, eso también fue un golpe anímico, si bien, perdimos en los cuartos de final, pero contemplando que teníamos meses de trabajo con Estefanía, fue un golpe anímico que me levantó mucho, y bueno, este año ya lo agarré, digamos, con más profesionalismo, mucha más cabeza, me pude comprar otro juego más de borcha, y después, como al principio de la charla, también investigar mucho los rivales, ver cómo jugaban, y mucha cabeza, tengo trabajo, con psicólogo deportivo, con coaching deportivo, que es otro técnico de la selección, Juan Leofanti, me coachea, y bueno, me dio la seguridad, la lucidez, de ir tranquilo, quizás, está mal dicho, no ir sin expectativa, a un parapanamericano, pero, era el modo, o la palabra que había encontrado, porque, realmente, llegué, bien con el material, muy conforme, con las bochas, rodaban, iban a donde yo quería, y me daba tranquilidad, Christian me preguntó, diez días antes de viajar, cómo me sentía, y no me salía otra palabra, más que decirle, estoy tranquilo, Christian, estoy, me siento preparado para jugar, no sé si ganaré o perderé, pero, estoy tranquilo, voy tranquilo, a jugar. Se te nota un estudioso del tema, ¿no? Esto que decís, parece como que toda tu vida, hubieras jugado a las bochas, y hace muy poquito que estás, ¿conocías algo del deporte adaptado? ¿Tenías vinculación con el deporte adaptado? ¿Tenías alguna idea? No, sinceramente, muy, muy, no sé si es correcta la palabra que voy a usar, pero muy ignorante, en mi vida, antes del accidente, mucho desconocimiento tenía del deporte adaptado, y, bueno, el primer deporte adaptado que conocí, fue, fue bocha, y ahí empecé a conocer todos los deportes, cuando fui al Parapán, fue una locura, conocer deportes y deportes, la verdad que maravillado. En tu caso, saliendo un poquito de lo deportivo, yendo más a lo humano, ¿no? O sea, vos, jinete, con un buen físico, arriesgado, ¿no? Una profesión de riesgo, imagino que los que son jinetes, saben que, como el que corre auto, digo, puede tener algún accidente, estas características, no fuiste el primero, y entiendo que, ojalá que no, pero, puede llegar a ocurrir, trabajando con un animal, con un caballo y demás, pero bueno, como el deporte adaptado, rápidamente cambió tu vida, encontraste un espacio, encontraste primero a alguien que te vio, ¿no? Alguien que estuvo atento, a tus necesidades, y a tus virtudes, porque, ¿no? Este tipo, ¿cómo puede jugar a las bochas? Se vinculó, y tu vida cambió radicalmente, o sea, tal vez hoy, tu vida, ¿no? Y es una pregunta, digo, ¿qué pasaría con tu vida hoy, tal vez, sin las bochas? Tal vez, o en tu casa, con otra cabeza, pero bueno, todo una hipótesis, ¿no? Todo contrafáctico. Realmente, yo tengo un dicho, digamos, el 3 de noviembre de 2019, se acabó mi vida, se me terminó mi antigua vida, y el 3 de noviembre de 2021, es como que renací con este deporte, porque, gracias al deporte, empecé a socializar más con la gente, porque antes estaba muy encerrado, después del accidente, empecé a socializar, empecé a viajar, y de tal modo que este año empecé la carrera de Derecho en la de Abogacía, sí, en la Facultad de Derecho, así que bueno, ya metí mi primer materia, así que bueno, me abrió el deporte, no tan solo que me abrió puertas a nivel deportivo, de conocer gente, conocer lugares, que también me abrió muchísimo la cabeza, también para aspirar a tener un futuro próspero con una carrera profesional. Y Mar del Plata, encontraste en Mar del Plata una ciudad distinta, ¿no? Una ciudad que te que te recibió fantástico, es una ciudad hermosa, cambiaste, metiste un cambio de frente ahí también. Sí, la verdad que desde las intercurrencias, yo lo lo más severo que me ha quedado de la patología, aparte de no mover gran parte del cuerpo son intercurrencias urinarias y bueno, el hospital acá, el intersonal siempre me han atendido muy muy bien y la verdad que tengo todo cerca, yo desde donde estamos alquilando con mi familia tengo a dos cuadras Cidelis, a tres cuadras Inareps y a cinco minutos en auto el hospital, que para lo que hoy en día es mi condición, significa mucho y bueno, la verdad que agradecido de la vida que Mar del Plata tenga tanta accesibilidad y esté tan tan contemplado, digamos, la discapacidad y la atención a las personas con discapacidades. Estamos hablando con Rodrigo Romero, jugador de bochas, doble medallista en Santiago 20-23, Ariel Cuasi te va a hacer una pregunta, Rodrigo. Bueno, Maxi, perdón, Rodrigo, primero felicitarte por los resultados obtenidos, lo primero, cuando me dijo Maxi que te íbamos a hacer una nota, le digo, es el gaucho, porque te habíamos visto ahí en la guilla con tu atuendo tan característico, hablabas hace unos minutitos de que las bochas, nada, te enamoraste del deporte, pero sí quería preguntarte qué es lo que sentís cuando jugás, entendiendo que venís de un episodio que, como decías recién, que te cambió la vida, pero qué sentís cuando jugás bochas. Y ciertamente encuentro antes de jugar y más ahora que me está tocando jugar con deportistas muy fuertes, siento la misma sensación de adrenalina que cuando estaba quizás arriba del caballo antes de salir a jinetear. Y la verdad que es algo maravilloso, porque me hace sentir vivo y estar, llegar y entrar al box al lado de mi rival me trae de vuelta esa adrenalina y como te dije, me hace sentir vivo y es todo y bueno, después son dos puntos y aparte hay que ponerle cabeza de eso y mucha concentración a los partidos. Eso es distinto a la jineteada, pero bueno, vamos por el buen camino. Y sos muy meticuloso con la estrategia por lo que hablabas antes. Sí, la verdad que me gusta hacerlo a veces con mi hermano, a veces con mi mamá, somos de mirar muchos partidos internacionales y uno ya te va quedando en la cabeza de cómo juegan, si son agresivos, si son conservadores, de hecho a casi todos los rivales que me han tocado en individual les he jugado en distintas zonas, quizás el duelo contra Perú elegí jugarlo arriba en los dos parciales porque realmente era un chico que estaba muy fuerte abajo, muy fuerte y me daba más confianza de mi lado jugarle arriba y bueno, me resultó en el primer parcial y yo vi un mecanismo que tenían entre el coach y el jugador que es válido que en el en el minuto que hay para hablar con el coach el día anterior ya lo habían hecho con Stefi que Stefi jugó con la compañera del chico peruano el coach de ellos entraba diciéndole en qué zona estábamos jugando y cuántos se habían quedado cortos o largos con sus bochas de rime eso es totalmente válido pero yo ya viéndolo de afuera porque la estaba mirando a Stefi estábamos alentando en la tribuna yo ya había caído en la cuenta de que si yo le jugaba en largo el técnico probablemente le dijera eso al jugador entonces cuando entra en el último antes de arrancar el último parcial hablamos con mi hermano y con Juan en ese momento entró Juan Leofanti conmigo porque Cristian fue con Stefi decidimos así entre los cuatro que Cristian entre con Stefi y como no no se podía dividir en las dos canchas Juan entró conmigo le digo Juan le voy a jugar contra puestos Juan poderme tomar una medida entonces le jugué en vez de jugarle para mi lado donde el chico ahora iba a estar fuerte con las medidas le jugué para el lado de él y bueno ahí lo pude confundir un poco y sacarle provecho a la situación lo quiero llevar independiente lo voy a ir a buscar con el auto y quedarme las estrategias del equipo recién mencionabas a tu hermano a Leandro Guillagra que aparte es quien te asiste en los partidos ¿verdad? sí, sí, sí mi hermano bueno está conmigo me lleva a la facultad a veces nuestros días son medios largos nos levantamos a las 5 con mamá y mi hermano hacemos el primer pasaje de la cama al comedor desayunamos de la silla de rueda al auto del auto a la vereda de la facultad entro a la facultad salimos a la facultad todo lo mismo hasta casa y de casa almorzamos y nos vamos a entrenar cuando es época siempre entrenamos 3 días en la semana lunes miércoles y viernes 4 horas por día y cuando se acercan torneos ya le metemos los 5 días compensamos martes y jueves 2 horas más bien nos quedan un minuto en la radio pero yo le digo a Sebastián y a Ariel ahora en un minuto haremos el corte formal con M1220 pero vamos a seguir unos minutitos más con vos porque hay mucha gente a través del streaming y vamos a cortar la formalidad de la radio en un minuto nada más preguntarte en esa estrategia bueno después tuviste en el individual también ¿no? ahí se dio un poquito vuelta porque ibas 0-2 4-2 y qué sensación ahí tuviste cuando el brasileño te te embocó 3 al final y la verdad sí ahí ya era un poco con altura por resignarse y decir bueno ya está me di cuenta que tomé mal la decisión en el primer parcial de mi lado avi se me había quedado un poquito corta la bocha de Arrime y en el último parcial le quise dar le subí 2 centímetros nomás para que llegue mejor al bochín y bueno la verdad que me salió mal porque rodó de más la bocha y ya quedé un poquito entregado quise revertirlo pero no hubo caso me jugó muy bien la cuestión para no volver a cometer los mismos errores bien dame un segundo Rodrigo Ariel nos despedimos de AM1220 de Ecomedios ya 21 a 59 entregamos el programa para que siga la programación de Ecomedios y nosotros vamos a seguir atrás gracias